Saludos gente de youtube bienvenidos a una entrega más de este canal aquí con sandys reyes arte y más para no darle más larga esto vamos a lo que venimos a pintar y 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